Música Que bueno que hayamos tenido esta conversación Mire, yo cada vez la veo súper guapísima Porque yo guapa siempre que le pasa Siempre sexy o no tan sexy Correcto Mire, la verdad es que sí, me alegro bastante que hayamos podido hablar así bastante La confianza, gracias por la confianza desde ya Y bueno, mire, la verdad es que también me da gusto el hecho de que hayamos podido ir allá Y que no nos hayan asustado Mire que yo después de eso, de la que se me acabó, yo quedé curada, mujer Sí, la verdad es que no es que sea peligroso, pero sí Al menos a mí me asustó también cuando la verdad lo escuchamos allá Es que eso es horrible Sí, es bien horrible Me imagino que debe ser una cosa bien fea Es que su risa es como de película, la verdad es que no No, yo no quiero ni imaginarme eso Ay, espérate Pero mía, si está algo fuerte al sol Ay, horrible ¿Y qué le pareció? ¿Va a querer alguna gallina o cómo? Mire, eso le iba a decir que me alegro bastante que hayamos platicado también de sus pollos Usted, como siempre, con sus cosas Ah, pues sí Eso es lo bueno de tener de qué hablar todo el tiempo Sí, mire, ¿y qué tal les ha ido con los pollos? Ahorita, ya como vio, están creciendo Los muchachos se han descuidado un poco, pero creo que es normal A veces, a veces me enojo, pero entiendo de que ya solo con trabajar con Vilmitas se les lleva bastante el tiempo, imagínense Pues sí, pero es una hacienda bien grande Porque usted también les Sí, yo también les pago Pero este mes con eso de que andaba loca Fíjense que Que me tardé un mes en pagarles a los pobrecitos Y eso que sí, me voy atrasando más Y chicas, no sé de dónde voy a sacar dinero Pero ya voy a ver quién me asesora o me ayuda para sacar dinero y pagarles los dos meses de un solo Porque sí Ah, o sea que les ha retrasado el pago Sí, por eso, con eso que estaba enferma Pero bueno Mire, yo como que le voy a ir a ayudar a la vecina Arely con lo del negocio No hombre, espere, le quiero decir algo Ay no, después me dice vecina No, no se vaya todavía Ventila Dígame pues No Es que, lo que pasa Que le quería pedir algo, pero Si usted está preciso Usted se lo va a perder Bueno pues, le tengo que ir a ayudar a la vecina Arely, pero si me quiere contar Entonces yo mejor me voy No, mentira Vecina, ¿segura que se siente bien? No, por WhatsApp le voy a avisar Ah, y es algo grave o es algo No, es una ayudita, ayudadita para usted, pero Ah, bueno Pero si usted, usted decide si lo toma o lo deja Mire, por lo pronto me voy porque tengo que ayudarle a la vecinita Se cuide, oiga Ve que chula me dejo así Puede haber, ¿qué hay de comer? No Pepe Suena, Willy Suena, Willy Ufff Uff Ba Con tanto trabajo, hasta el sueño en los lados. Miren muchachos, hoy sí ya nos llevó la que nos trajo. Miren, tranquilos. Ya vamos a encontrar una solución de tratar la vida. Pues sí, sí, usted no se siente muy mal. Nosotros deberíamos tratar así, sí, pero... Ya se sabe. Usted, por lo menos, no sé cómo nos va a salir yo ni usted. Ah, pues sí. Miren, es cierto, Meléndez. Ustedes dirán, este, Juanchito no está muy preocupado, pero... Créame que lo estoy. Pero, ¿qué ganamos con ponernos así? Nada. Sí, sí, sí. Vamos a tener un mayor. Vamos a tener un vistillo. No fuera mala idea, imagínese. Una de esas nos alegra, pues. No, hombre, mire, esa es una idea. Y la otra que a mí me ocurría... ¿Y si les pedimos más de largo a la jefa? ¿Eso sería la otra? Sí, también, mire. Mire, con eso nos sirve de algo. Pues sí, sí. ¿Algo es algo? Pues sí, sí. No perdemos nada con esto. Yo la verdad que estoy decepcionado con ese tema de Johnny. No, hombre, hey, cambiemos de cara de parto. Vamos a donde la Marjorie. Y si no, pues, con última opción le pedimos... Lo adelanto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la que nos resuelva la Marjorie. Vamos a ver la que nos resuelva la Marjorie. Vamos a ver la que nos resuelva la Marjorie. Ay, mire. Usted es bien galán ahí en su poste. Ya. Ya, bueno, muchacho. ¡Buenas! ¡Eh, Marjorie! Hola, Marjorie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué traen? ¿Ah? Mire, mire, mire. Queríamos pedirle un capulín a usted. Que usted presta pistillo. ¿Qué cara de banco me ve? Cachito. No, hombre, así, así. No, no, no. ¿Usted presta pistillo? No, no, padre. ¿Y por qué, mamá? Porque para empezar, ¿cómo le puedo prestar a ustedes? ¿Y por qué? Si tienen cara de... ¿De qué? De que les presta y se lo llevan y no lo vuelven a... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que yo no presto pistos. Ni cartel de banco hay ahí. Por el amor de Dios. Yo le preguntaba por eso que no tenía pistillo. ¿Ah? Nosotros somos clientes frecuentes. Nosotros venimos seguido a comprar. Yo creo, Marjorie. ¿La llave es cuando viene? ¡Shh! No, la llave es cuando viene. Siempre venimos. No. Dígale, Chora, que venimos seguido. Dígale. Sí, sí, sí. Aparte que venimos seguido, siempre le papá. ¿Va? No, no presto. Sí, yo. No, no puedo prestar ni. Eso. Para empezar no tengo. No tiene. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿El jugo que le venimos a comprar no tiene? Sí. Pero esos son para vender. Vaya, pues tiene pistas ahí y sale. Y ya lo vendió. Si el changarrito da pistillo, ustedes es la que camina por los jugos. No, no, no sean necios. Deme dos juguitos, pues. Sí. Pero comprado. ¡Pues de arriba! ¡Pues de arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Papilito! ¡Papilito! No. No es nada torta. No. No. Hay una labiribusa, caperusa. Pero de Acora es Domba. No. No tiene de Acora. ¿Quiere de Acora? ¿De los grandes de Acora? No. No tiene. No, es que eso. No te dan por una Acora, no. Es que ahí lo que le venden a uno es la botella usted. ¿Quién va a creer? El plástico siempre lo bota. No. Lo que le toma el jugo. A ver, sí. Ya lo vamos a hacer acá. ¿Aquí son dos cuerdas, pa? No. Un peso, eh. Pero un peso son dos cuerdas. ¡Ah! Nada. Venga, pa. Ahí. ¡Ah! Mi hijo no nos va a comprar. Pues sí. Mira ahí, Miriam. ¿Y por qué cree que le estamos pidiendo pistas? Porque no tenemos. Es que no, son tres y el pobrecito es. Pues sí. No, de nada. Ahí le vamos a dar a Miriam. Ya viene. Nos tendría que prestarle. Preste en la piscina. Y que se unza cae. No se hace. No se hace. Escucha con nosotros, pa. Coma con nosotros, pa. Camina con los cojones de rodillas, pa. Vaya, vaya a enseñar a poner a lo que es parque. La voy a ganar pues, en serio El mismo que esta gente está echando Porque si A la bolsa mire A la bolsa Y este es lo que me llevan en el bolso Jajajaj Miren si tengo una moneda Es una karate Yo porque no puedo ir, ahorita tengo muchas cosas que hacer Tengo que hacer una recarga a mi también Si hombre, apuerte Ya te la voy a hacer Pero rápido Sáquate muy bien, cuidado Es que super raro andan Los muchachos, no sé si con vos también se están Comportando así Vas a quedar trabada No los has visto raros No Super raro, fíjate que ellos No le quisieron ni pedir disculpas A Adelita por esas bromitas que andan Haciendo O sea que ustedes los fueron a buscar Pues si, si nosotros nos fuimos a buscar Y yo les dije que le pidieran disculpas a Adelita Y nada, nada que quisieron Entonces yo quiero que trabajes con ellos Que por favor se den a respetar Acordate que te deben respeto a vos, a Nurita Yo ya les dije Y eso es bien feo Pues si Adelita es una señora Tienen que respetarla Voy a hablar otra vez con ellos Adiós Marjorie Adiós Me encantada Ay si vieja que vos Pero por eso sí que por favor Necesito que como dicen Me les eche un ojito y ahí No quites el dedo del reglón Ahorita, ahorita Les voy a preguntar que Que son esas cosas Y que porque andan todos raros Que se comporten En la ciudad Y a Adelita No es mal que andan un poco así sensible Porque yo pensé que les iba a pegar Pero Nada Milagro Extraño Pero a mi modo Te voy a hacer la recarga Pero no quiero que estés chateando ahí Ahorita no, hasta después Vaya pues te tienes ganado ¿Beluz? Un dólar Un dólar ¿Beluz?